Viva Venezuela mi patria querida, quien la liberto mi hermano fue Simón Bolívar. Bolívar cuando era niño tuvo un sueño promisor, de ser cuando fuera grande el padre libertador. Bolívar cuando era niño tuvo un sueño promisor, de ser cuando fuera grande el padre libertador. Viva Venezuela mi patria querida, quien la liberto mi hermano fue Simón Bolívar. Viva Venezuela mi patria querida, quien la liberto mi hermano fue Simón Bolívar. Viva Venezuela mi patria querida, quien la liberto mi hermano fue Simón Bolívar. Quien la liberto mi hermano fue Simón Bolívar. Viva Venezuela mi patria querida, quien la liberto mi hermano fue Simón Bolívar. Con su leño y con su espada, desafió todas las pruebas, y su luz en cara bobo, construyó una patria nueva. Viva Venezuela mi patria querida, quien la liberto mi hermano fue Simón Bolívar. Viva Venezuela mi patria querida, quien la liberto mi hermano fue Simón Bolívar. Viva Venezuela mi patria querida, quien la liberto mi hermano fue Simón Bolívar.